Comienzan los trabajos de hermoseamiento, remodelación y cierres perimetrales en el Centro de Eventos Mate Amargo, bajo el marco de lo que será la temporada estival en nuestra comuna 2022-2023. Nos encontramos acá en el recinto de Mate Amargo, donde están haciendo algunos trabajos de remodelación y hermoseamiento para las futuras fechas estivales que se nos aproximan, para que nuestros visitantes tengan un lugar más acogedor para visitar. En ese sector se están haciendo los trabajos para hacer un sistema de riego, ya que aquí donde está actualmente el campo de Gineteada se va a sembrar todo con césped. Asimismo también se están realizando trabajos debajo del escenario, donde se van a poner camarines, se van a poner salas de estar, se van a poner también baños para darle un mejor confort a los visitantes, a los artistas y a la comisión organizadora, para que todo esto quede como un escenario de primer nivel a nivel regional, o a nivel nacional, podemos decir también, ¿por qué no? También así, además, se están realizando un cierre perimetral de más de 400 metros a un costado de la cancha de carrera, con maya ACMA, de una altura de 1,80 metros aproximadamente, para lo mismo igual darle más seguridad a todo el sector este y darle un mejor emorciamiento para que todo funcione de mejor manera cada vez que se realizan eventos aquí, en este gran complejo que tenemos, el recinto de eventos Mate Amargo. Cabe destacar que todos estos trabajos se están realizando con personal municipal, con maquinaria municipal, para lo que viene próximamente, que ya es toda la actividad del show de la semana aniversario de Chile Chico. ¡Gracias!